¿Por qué el arbitraje? En realidad jugaba al fútbol y bueno, de donde soy por ahí no abundan los árbitros y se necesitaba gente que pueda colaborar con gente de inferiores. Empecé colaborando y bueno, me pegó el bichito y después pude seguir la carrera. ¿Jugador con el que me identificaría? Sí, me gusta mucho el estilo del Cholo Simeone, ahora Mascherano, algo así bastante aguerrido y corredor. ¿Jugador más correcto? Muchos, muchos. Conocí un montón de jugadores en varias categorías del ascenso, pero bueno, en primera edición también hay jugadores correctos, Maxi Rodríguez uno, varios. Una cábala. En realidad no creo mucho en esas cosas, pero sí me gusta tratar de todas las semanas poder entrenar y bueno, para sentirme cómodo conmigo mismo. Creo que le podemos poner como cábala el entrenar en la semana. Una virtud, creo que el esfuerzo. El esfuerzo es siempre tratar de ser constante y poder siempre entregar lo máximo y sobre todo, después de hacerlo, la autocrítica. ¿El mejor árbitro? Son muchos en el fútbol argentino, me gustan bastante. Néstor Pitán es un referente de los árbitros del interior, yo soy del interior. Pero bueno, Germán Delfino también y Patricio Gustavo son árbitros que me gustan muchísimo y que uno trata de copiar algunas cosas. Lo más gracioso es que me gritaron en una cancha. Yo soy de una provincia que tenemos un ex presidente y por lo general cuando era árbitro en las ligas del interior siempre hacían referencia a lo que este vicepresidente había hecho con el país y bueno, me gritaban más o menos algo parecido que era tendencioso como que iba a robar algo que el presidente había robado también. ¡Gracias!